Sola, sola y sin cara Cariño, me he quedado en mi ranchito Se me ha ido todo viento Ya no como y ya no vivo ¿Dónde está cariño mío? Por la selva o por el río ¿Dónde, dónde te has metido? Que ya no como y ya no río He buscado por los cerros La montaña y los pueblitos Te he buscado por los montes Por la piedra y los huequitos He trotado por los cerros La montaña y los pueblitos Te he buscado por los montes Por la piedra y los huequitos ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? Mi corazón me dice que ya no te va a ver Que fue una guaina linda quien te supo enamorar Mi corazón tan triste no lo puede soportar Quien es la guaina linda quien te vino a enamorar Pero donde estas cariño Donde, donde, donde estas cariño Pero donde estas cariño Mi amor donde estas Donde, donde esta el cariño Donde, donde Pero ¿dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ¿dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.